¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Los colegas? Si, nos colegas, ya estamos de margen Quisiera que... ¡Hailu! ¡Hailu! Oh, está... está un poquito a otro, pero... Está un poquito a otro que le nos colegas, ¿eh? ¿Qué es lo que se llama? ¡Hailu! ¡Hailu! ¡Puta de margen! ¡Hailu!